Hola que tal genios del fútbol, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos aquí de vuelta FIFA, pero lo que vamos a jugar hoy es la demo de FIFA 20 que ha salido esta semana, hace unos días, y bueno vamos a probar aquí un poco en el canal a ver que es lo que nos trae esta demo, a ver que es lo que ofrece un poquito y ya para ir calentando motores que sabéis que falta poco para que salga ya FIFA 20 de hecho además también con el EA Access y con la versión reservada y demás pues podremos tenerlo por aquí seguramente pronto también esta próxima semana hay alguna cosita que a lo mejor podremos ir trayendo por aquí por el canal en fin, que ya se acerca también el lanzamiento de FIFA y hay muchas ganas, evidentemente este año hay muchas ganas he dejado esta pantalla aquí de inicio para ver un poco que es lo que nos cuentan luego esto será lo que sea, que luego ya sabéis también que todos los años en FIFA nos venden un poco la película de que sí, este año sí, van a cambiar las mecánicas y tal y luego realmente nos encontramos un poco con los mismos temas de todos los años el handicap y demás historias nuevas funciones de juego dice, inteligencia futbolística vive una mayor inteligencia futbolística con cambios que ofrecen un despliegue de realismo sin precedentes, se basa en tres pilares fundamentales momentos decisivos con balón, instinto de futbolista sin balón, que eso nos lo explican ahí debajo y física del balón, en el balón con estas novedades espera que te sientas como en un partido de verdad lo he dicho, bueno, ya veremos luego esto es en teoría, luego ya veremos en la práctica lo que ofrece el juego instinto de futbolista dice, gracias al instinto de futbolista todos los jugadores controlados por la IA entienden mejor los tiempos y la posición que ocupan creando más espacios en el terreno de juego y dando una mayor importancia a los movimientos del usuario se supone que como depositando las cualidades de cada jugador individualmente digo, de cada uno de nosotros, depositando mayor importancia mayor responsabilidad vamos a ver nuevas funciones de juego dice, momentos decisivos dice, el fútbol es una asociación de movimientos esenciales que determina el devenir de un encuentro los partidos se ganarán o perderán en función de estos momentos decisivos que podrás controlar ya sea con finalizaciones técnicas en el último tercio del campo o entradas controladas en la retaguardia física del balón el principal componente dinámico de un partido de fútbol es el esférico el sistema de física del balón eleva los niveles de realismo al ofrecer nuevas trayectorias de tiro interacciones más realistas en las entradas y mejoras en la física del juego Ultimate Team, objetivos de temporada desbloquear recompensas con más posibilidades de personalizar la plantilla y demás amistosos que se ve que es un nuevo modo social de FIFA 20 amistoso en Ultimate Team juega con tu equipo en un nuevo modo de ser las alternativas contra tus amigos las nuevas reglas alternativas eso puede estar guapo podemos echar ahí un buen cachondeo con los abuelonchos creo yo vale, ya lo iremos viendo ya lo iremos viendo modo carrera esto sabes que se introdujo hace dos años y aquí estamos genios el modo volta esto sí que es verdad que tengo muchas ganas de verlo creo que esto está en la demo Fútbol volta dice devuelve el fútbol a las calles para mostrar la cultura, creatividad y el estilo de las pistas urbanas un poco el estilo fútbol sala o sobre todo FIFA Street crea un personaje a tu medida y juega varios modos de fútbol de estilo libre en diferentes espacios del mundo que también sería un poco me imagino o eso espero que sea como en el modo mi jugador de NBA ahora que sabes que estamos dándole mucha caña por aquí por el canal a 2K20 pues sería un poco el equivalente pero en FIFA a partir del 27 el 27 es el día de salida oficial mundo volta dice crea tu equipo ah, que podemos crear también nuestro equipo en volta uff, va, 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 esto va a estar guapo bueno genio, pues aquí estamos ya en el menú principal lo primero que voy a hacer como siempre es cambiar aquí un poco el tema de los ajustes ahora está aquí el sonido volumen de la música lo bajamos a cero ahí está quitamos los comentarios y aquí también la música vale partido, duración, aficionado profesional no sé, bueno, son profesional por ejemplo lo mismo, clase mundial también se puede poner leyenda así totales por probar un poquito el tema aquí también se puede poner lo del nombre creo creo que por aquí se podría poner el nombre del del jugador que lleva la pelota bueno, lo mismo el caso es que luego aquí los controles serán pues parecidos a todos los años creo que yo pongo el alternativo el alternativo el alternativo sería como el control pro con el tiro en el cuadrado y el centro en el círculo y no viceversa vale, yo lo pongo siempre en alternativo vale, genial ya está inicio, partido rápido, fútbol, volta empezamos con volta vamos a empezar con volta por favor vamos a empezar con volta fútbol callejero esto va a estar muy bien yo me acuerdo mucho del del fútbol sala en los FIFA por ejemplo el FIFA 98 y demás a ver aquí esto del fútbol volta lo que nos trae ahí tenemos a Johan Cruyff el Ajax hizo una gran temporada el año pasado en la Champions ahí tenemos este Vinicius bueno, esto lo vamos a saltar no sé si lo podemos saltar esto es como un poco como una introducción ¿no? como un esto creo que ya se había visto de hecho esta intro creo que ya se había visto un poquito aquí para arrancar el tema ahí, ahí, ahí vamos a ver si a ver si en las calles podemos jugar un poquito esto va a estar muy guapo creo yo el modo volta puede ser un vicio total este año entre joder, es que realmente entre el modo mi equipo de 2K20 el modo mi jugador de 2K20 también en el barrio luego FIFA Ultimate Team el modo volta es que se avecinan unos meses de vicio mortal increíble luego en el mes de noviembre de The Stranding esto va a ser la locura de fin de año vamos a ver con la fogata y todo están ahí asando castañas el primero es marcar 4 venga pues vamos a ver a ver con lo que nos encontramos aquí esto va a ser muy divertido yo creo las porterías pequeñitas evidentemente vale va a ser raso esto espérate que quiero quitar el trainer ocultar ahí está vamos allá genios esto este año sobre todo habrá que intentar en el modo volta si lo hacemos buscar partidos aquí con los genios del canal también un poco que esa va a ser un poco la gracia vamos a ver también un poquito el control del balón que bonito ese regate no nos sale bien aquí sobre todo en 3 contra 3 como hay tan poco o sea tan poca defensa en realidad porque hay pocos pocos jugadores en el campo pues habrá que tener mucho cuidado sobre todo de no perder balones esa va a ser la clave marcamos un gol y es ya el mejor de 4 el que antes marque 4 goles nos ha puesto ahí bueno salimos uy casi el empate a 1 luego no sé si a lo mejor en volta habrá varias opciones de de poner por ejemplo pues no sé portería más grande eso no sabemos todavía cómo va a ser evidentemente disparar como veis pues no es tampoco aquí la idea sobre todo pues es meterte cerquita a la portería jugar mucha filigrana mucho fútbol de toque vaya tiro hecho ese casi mata a alguien la pisamos un poco buen recorte lástima ese taconazo esto va a ser muy divertido ya esta la metemos por ejemplo va a ser mucho pues de jugar de tocar filigranas aquí por ejemplo de la misma manera que por ejemplo en en los partidos de de fútbol 11 contra 11 pues es cierto que a veces las filigranas sobran un poco pues aquí es al revés aquí las filigranas tienen todo el sentido del mundo esto es pues en plan espectáculo en plan ahí está como veis no hay portero luego también a lo mejor habrá con portero sin portero en fin que habrá varias cositas pero que aquí esto va a ir mucho pues de adornarse de echar unas risas yo creo que va a ser un muy buen modo de juego para desconectar un poco de la presión de cuando llegue el fin de semana y y la champions y toda la tensión competitiva pues no joder pues también entre semana o incluso fin de semana para desconectar un poco pues tienes ahí el modo volta para echar unas risas y para jugar con colegas y para yo que sé o sea lo veo lo veo muy guapo luego también podrás personalizar tu equipación seguramente lo que es la ropa y yo que sé son cosillas que eso eso va a estar muy bien creo yo ahí intentábamos el recorte bonita bonita vamos vamos bueno 3-1 nos falta un gol para ganar a ver si puedo comprarme yo la camiseta esta de Brasil también para para el modo volta venga vamos allá uy que bonita esa pero vaya tiro esa ruleta taconazo ah la quería dejar tacón pero muy blandita hemos intentado hacer por tal de que no se acabe esto tan rápido pues hemos intentado hacer ahí otro regate en línea de gol salimos pues va a estar guapo eh la metemos ya que se acabe bueno pues 4-1 le queríamos dar un poco de vidilla a esto pero se acabó el partido esto va a estar muy bien y luego cuando te enfrentes contra otros equipos y tal va a estar muy bien creo yo bueno pues fin del partido esto hay que jugar genios aquí nos van a meter otra vez el tema de los de los menús y las novedades y tal esto lo hacen todos los años en la demo que siempre te repiten un poco el tema pero bueno bien bien la verdad que me ha gustado me ha gustado este primer partidillo en volta vamos a ver si queréis un partido rápido que parece que es la otra opción que tenemos disponible Ultimate Team creo que la web app sale esta semana luego miraré el día exactamente pero creo que sale esta semana así que habrá que darle también habrá que darle también caña a la web app en cuanto salga por eso yo creo que a lo mejor ya la próxima semana tenemos alguna cosa por aquí por el canal de FIFA no se ha podido contactar con los servidores dame un momentito bueno no claro claro si es que esto es contra la máquina vamos a ver esto es contra la máquina UEFA Champions League un partido un partido normal ¿no? venga vamos allá fase de grupos vale ajustes de ventaja ¿qué es esto? ah vale vale esto es para vale para poner los los handicaps si quieres y tal vale voy a elegir Alborusia venga a mí me gusta Alborusia adorme muchísimo ya lo sabéis por ejemplo contra el contra el jeque ahí está un saludo para animar que seguro que nos está viendo vamos allá genios vamos a ver qué pasa estamos con Axel Witzel bueno estos son los minijuegos de todos los años vamos allá ese balón sale el portero que se la ha comido y va para adentro golazo de cabeza mira el desmarque qué bueno es la engancho de primera así con Marco Reus le pegaba ahí Reus con todo buen valor otra vez para Reus que va de cabeza otra vez se la come el portero pero la falla Reus mal pasa ahí Reus la pega lástima buen desmarque Reus la van a echar aquí con toda la escuadra golazo raso desmarco Reus bueno ya está esos son los minijuegos rápidos los de siempre estamos en Dormund bueno pues ya estamos aquí a ver vamos a poner presión de equipo de momento presión de equipo simplemente a ver qué tal este año pues el tema de los controles y tal aquí a lo mejor puedo cambiar también las instrucciones un poquitín estamos con un 4141 sería parecido a un 433 pero un poquito más junto el equipo puedo poner el 433 nuestro de siempre el este el defensivo vale vamos a poner este con Torghen Hazard por aquí Marco Reus Whitzel Jadon Sancho vale bueno lo podemos dejar más o menos así y las instrucciones sobre todo pues ponemos lo de siempre quedarse arriba desmarcarse 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 y por aquí estaba quedarse arriba y lo mismo quedarse arriba desmarcarse vale aquí ponemos también lo de siempre que es marcaje del centro marcaje del centro y ya está normalmente los laterales también los dejaríamos atrás pero bueno como es y luego presión es perder la posesión exacto estilo ofensivo de posesión perfecto también vale más o menos así como el año pasado tampoco vamos a cambiar mucho de momento vamos allá sobre todo pues a ver el control del balón realmente si cambia mucho o no el balón al hueco ahí ya cerrado un poquito la defensa buena presión aquí del equipo en el saque de portería para ese balón para el cácer que la quiere pisar se da la vuelta chuta al cácer para el portero otra más y golazo bueno también hay que tener en cuenta que lo tenemos en profesional tampoco es lo más difícil es un poco pues por probar cosillas por probar las filigranas y tal luego me voy a echar otro partido en volta sí, sí, sí tengo ganas de más volta buena pisadita de Paco Alcácer portero ahí un poco blandengue bueno el portero creo que es no sé si estará ya puesto Keylor me imagino que estará ya puesto Keylor Navas de portero en el PSG pero la verdad que manos un poco de mantequilla no lo sé no me he fijado si es Keylor o todavía está Areola una recuperación de Marco Reus balón al hueco ahí perfectamente para llegaba con todo Torgen Hazard luego también pues esto como todos los años siempre los primeros partidos pues tendrás que adaptarte un poco de ver cómo cómo te vas encontrando ¿no? como digo con las nuevas físicas del balón y con las nuevas cositas que traiga el juego eso todos los años es un poco un proceso parecido en realidad pero pero bueno yo a lo mejor creo que este año aunque vienen con todo el tema de que sí de que de que se han cambiado cosas y tal a lo mejor tampoco hay tanto cambio luego me refiero que a lo mejor tampoco te cuesta tanto adaptarte ¿no? pues pasa ahí para Jadon Sancho hace el recorte la pone atrás chutamos con Alcácer lástima lástima ahí a Paguito Alcácer que buscaba el segundo a ver si se desmarque a ver si llega aquí Pichek al cierre bueno, bueno se la comió saca el portero saca el portero saca el portero que paradona ahí del portero creo que es Burki efectivamente el suizo vamos arriba ya Paco Alcácer el tiempo por parte creo que estaba en cuatro minutos nada ahí le hemos intentado tirar el largo pero no me ha salido lo que quería hacer en fin, pues lo he dicho lo mismo de todos los años ¿no? un poco pues adaptarse al principio a las físicas a las novedades que traiga el juego y ya está pero con muchas ganas sobre todo con muchas ganas otra vez de empezar con el farmeo con los fichajes con los abuelonchos que sabéis aquí en el canal sobre todo los abuelonchos es lo importante por eso jugamos a FIFA y no a Pro porque realmente en Pro no podríamos hacer el tema abuelonchos en Pro Evolution no se puede hacer abuelonchos porque no puedes fichar lo que te la ganaba con esto de los agentes y tal no tienes un mercado transferible al estilo FIFA y mucho menos tampoco de la misma magnitud aunque estuviera hecho al mismo estilo pero tampoco es de la misma magnitud en un mercado de transferible mucho mayor en FIFA que en Pro Evolution eso está claro bueno nada que lo he dicho que aquí volveremos con lo de siempre con nuestras risas con nuestros genios y que hay muchas ganas ya de que empiece todo esto de que empiece otra vez a girar el tema que todos los años es lo mismo un poco en el sentido de que es fichar los mismos jugadores al principio y de conseguirte el farmeo al principio también pero bueno que tengo muchas ganas la verdad de que empiece a todo esto y tengo reservada la edición Champions creo que se llama Champions es la edición esta más bestia que hay que es la que que te viene con 24 sobres y no sé qué durante el año o también los sobrecitos a ver si este año nos toca algo gordo este año pasado no ha estado nada mal hemos estado bien en sobres este año anterior yo creo que este año anterior hemos estado muy muy bien en sobres hemos tenido ya desde el principio de temporada buenas cartas y pues claro eso ahora no vale nada ahora la cuestión es que nos vuelvan a tocar el año pasado nos tocaron pero ahora queremos que nos toquen otra vez este año porque si no no hacemos nada hay Hummels que venía a chicar buena ayuda defensiva de Schultz no la verdad es que lo estoy notando parecido a ver hay más correos que puede hacer la quería tocar para Alcácer y bueno estamos ya en el descuento la verdad es que hemos marcado gol muy rápido pero luego la máquina ha cerrado líneas cerrado líneas ahí y no hemos podido marcar el segundo pero bueno lo dicho ahora tampoco eso es lo que nos interesa simplemente ver pues un poquito como se ve a nivel gráfico que se ve parecido también yo la verdad que no veo mucha diferencia entre gráficamente entre este FIFA y el del año pasado que tenemos aquí en el banquillo por cierto tenemos a Mario Gotze mira voy a hacer una cosa voy a meter a a Royce por la izquierda y meto a Mario Gotze ahí en el enganche en la media punta y luego vamos a meter en el centro del campo a Delaney por este tal Brandt que está ya cansado y que además es MCO con lo cual tampoco es su posición exactamente ahí estamos nada lo he dicho un partidillo aquí que estamos haciendo ahora por gusto de matar el gusanillo y tal pero ahora vamos a ir otra vez al modo volta sí, sí, sí ya te digo yo que sí faltita y amarilla ¿no? ahí no le van a perdonar la amarilla a Witzel el Vela este que está en el está en el Borussia pero el año pasado no, el año pasado creo que estaba también en el Borussia pero el anterior estuvo en el Zenit creo que estuvo en el Zenit de San Petersburgo en fin buen jugador Witzel buen centrocampista centrocampista completo y la verdad que es muy buen jugador ahí está el desmarque de Marco Roig que viene con todo viene también arriba Sancho lo hemos visto perfectamente llega Sancho lo ven en chat de primeras queríamos probar ahí un poco esas voleas Roig la caza la verdad que el portero no sé si es casualidad es Areola todavía entonces a lo mejor es porque es bastante malo Areola pero que que me ha dado la sensación tanto en el gol de Alcácer como ahora en este remate que el portero como que rechaza mucho la pelota no sé la pisa ahí Marco Roig magnífica la pisadita luego nos la quita Kimpembe que ha recuperado muy bien buen central Kimpembe central de futuro me ha dado la sensación de que ahí el portero no bloque mucho los tiros a ver este desmarque de Cavani cuidado bien achicado ahí por Akanji yo sobre todo lo que espero es que sea difícil defender este año eso es lo que yo pediría el desmarque de Paco Alcácer que sea difícil defender incluso preferiría unas físicas un poco más toscas o no sé cómo decirlo por tal de que sea más difícil hacerlo todo que efectivamente que esté más en el control de cada jugador que no dependas tanto de las cartas pero bueno eso es lo que pedimos todos los años cuidarse de marca de Mbappé buen corte sacamos con Witzel eso es cambiamos todo ahora buen cambio de banda para Schultz colocamos ahí ahora Marco Reus la toca de primeras para Alcácer que sea por ejemplo efectivo a mí me gustaría que fuera efectivo el juego de posesión buen desmarque de Marco Reus vaya de Marquez Reus la pisa la pone atrás para Alcácer nada no hemos podido rematar que sea un poquito más complicado sobre todo el tema de marcar goles también que no marques el típico gol este que por pegar una chufa con un tío de 90 de media por pegar una chufa es de fuera del área la enchufes yo prefiero eso la verdad prefiero un poco más un poco más de dificultad estaría genial bueno que esto luego será lo que tenga que ser que esto es lo que yo lo que a mí me gustaría pero luego esto esto no sirve de nada me refiero que luego ya el juego será como sea sí que lo veo un poco más no sé cómo decirlo como un poco más lento con desmarque de Alcácer ahí está viene Marco Reus qué buen balón de Alcácer llega Reus si marcamos el segundo buena ocasión ahí hemos tenido ahora estoy muy tranquilito luego ya luego ya habrá tiempo de las emociones fuertes y celebraciones de goles y tal cuando empiece lo gordo ya tendremos tiempo de gritar los goles sí, sí, sí ahora estamos ahí pues simplemente probando un poco y y matando el gusanillo pero ya habrá ocasión durante el año de de gritar bastante y de celebrar los goles yo es que soy así yo la verdad que el fútbol lo vivo lo vivo al 100% y no lo entiendo de otra manera buen desmarque de Reus aguanta la pelota devuelve al Cácer otra vez a Reus Sancho arriba lo hemos visto bien viene Sancho la va a poner en la olla a ver ese centro que no hemos probado muchos centros de momento el centro parece que iba bastante teledirigido me ha dado esa sensación de que el centro iba bastante, bastante dirigido el año pasado los centros estaban rotos un poquillo rotos sobre todo a principio de temporada luego corrigieron con un parche y los centros perdieron un poco de efectividad pero a principio del año en FIFA 19 estaban los centros bastante rotos hay ventaja para el central bueno se le va fuera por poco la ha tenido el PSG en el último minuto Berratti lástima amigo mandamos todos arriba que esto ya está hecho pues al final vamos a ganar con un gol de Alcácerer en el minuto 7 genios en fin bueno no hay mucha diferencia lo veo un poquito más lento quizá lo que es la conducción del balón un poco más no sé cómo decirlo un poco más torpe por parte de los jugadores pero tampoco hay mucha diferencia tampoco de momento he visto yo gran diferencia en lo que sería la jugabilidad no sé en mi opinión luego cada cual puede tener la suya puede haber gente que diría pues a mí me parece esto me parece lo otro vale pero luego ya esto también requiere de más partidos más horas de juego teniendo en cuenta que este es el primer momento en el que estoy probando la demo no he jugado ningún partido hasta ahora de la demo con lo cual es un poco mi primera sensación pero que en fin el meollo de la cuestión aquí está en volta yo sigo con lo mío voy a volta otra vez me voy a echar por lo menos otro partido en volta o a lo mejor hasta dos más me he hecho sí porque esto me parece que va a ser lo más divertido vamos allá ahora ya por suerte no tenemos que comerlo en la introducción vamos primero en marcar cuatro supongo que luego esto se podrá personalizar también marcar cuatro o marcar siete o a jugar por tiempo directamente pero esto me ha parecido muy divertido hombre imagínate luego un torneillo de volta con genios del canal eso es que tiene que estar estupendo vamos a tocarlo un poco vamos a parar ahí con la pierna el rival cuidado con esa pérdida luego aquí estará lo típico que la gente intentará cuando no haya portero pues tirar de su propio campo quería meterle ahí tacón con filigrana abrimos el balón ¡oh! ¡qué bonito! esa es la que quería hacer ¡ah! casi me sale venga buena buena para la gente que dirá pues yo tiro desde aquí al palo ¿sabes? pero bueno ahí ya estará un poco lo que cada uno quiera arriesgar pues va a estar muy guapo muy guapo muy guapo ya os lo digo yo que va a estar va a estar guapísimo esto ¡ay! quería tocarla ahí de tacón en fin un poco también me estoy un poco probando también ¿no? es lógico que ahora me quiero un poquito probar a ver a ver esto qué tal es ¡uy! de tacón ahí se la han vuelto a parar luego también habrá que jugar un poco con las paredes a lo mejor será una posibilidad jugar con con rebotes en las paredes ¡uy! pero va a estar guapo esto además ahí veo que hay tiempo también en el reloj no sé si se puede jugar también con tiempo en la demo no pero me refiero que luego en el modo volta a ver esa se me ha ido por bastante estamos aquí probando cosillas pero muy divertido esto es una de estas cosas que ya de primera primera sensación ya es es buenísima amigo te la he quitado luego también a ver aquí el tema del farmeo con los jugadores y tal pues a ver qué tal es me refiero que no sabemos tampoco si habrá que jugar mucho o no tanto para para hacerte un buen jugador a ver cuántas horas de juego te exige esto de volta para ser competitivo me refiero me imagino que será un poco al estilo de como he dicho de 2k20 de NBA 2k en general que sí que es cierto que cuanto mejor sea tu jugador evidentemente más fácil es todo pero que luego hay gente que tiene puntuaciones no tan altas y que también se maneja bien o sea que a ver qué tal para adentro para adentro pues hay gol creo que así este Vinicius ahí está yo yo esto de esto del modo volta es que lo veo perfecto para partidillos así que hemos dicho alguna vez que a lo mejor a ver si este año podemos hacer pronto más pronto que tarde a ver si podemos hacer alguna cosilla aquí con gente del canal que siempre pues hay ganías también de hacer eso y yo es que lo veo lo veo totalmente para algo así un 3 contra 3 o un 4 contra 4 cualquiera de las dos cosas creo que puede estar muy bien creo que se puede hacer hasta 5 contra 5 en el modo volta y bueno pues eso como digo ya lo iremos viendo ya queda poco ya queda poco gente ya queda poco sí que es cierto que de la misma manera que Ultimate Team puedes ir matando un poco el gusanillo desde el 18 19 que no sé qué día creo que es esta semana cuando sale la web app de la misma manera que ahí puedes ir un poco matando el gusanillo luego en en lo que es este modo de juego aquí sí que es verdad que hay que esperar hasta el día 27 aquí no puedes aquí no puedes antes es una putada porque me está gustando mucho esto buen recorte ahí uy 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 y como digo aquí sí tiene sentido las filigranas porque aquí hombre aquí es es el cachotejo al robo que casi acaba en gol uff aquí trabajando hasta en volta hasta aquí hay que trabajar claro que sí hombre hay que trabajar ahí la presión en el fútbol hay que trabajar al palo ese tiro hay que achicar un poco esto va a estar muy guapo va a ser además las risas la tensión uff esa rabona lástima no me ha salido esa taconazo que no va esto es esto es una pasada genios esto es una pasada esto aquí cada uno con su jugador y tal esto va a ser las risas uy que bonito y va adentro uff aquí luego hay mucha gente que va a tener mucho vicio y mucha habilidad yo creo que este va a ser un modo de juego de gente muy muy buena aquí creo que va a jugar gente muy buena y luego hay mucha gente tener en cuenta esto es importante tener en cuenta que y eso es así nosotros aquí en el canal jugamos mucho a Ultimate Team por todo el tema de los abolonchos y las risas y tal pero tener en cuenta que hay muchísima gente que se compra a FIFA todos los años y no no juega a Ultimate Team entonces todo ese público yo creo que en Volta sí que va a venir a jugar yo creo que en Volta va a haber mucha gente jugando me da esa sensación a mí yo creo que en Volta va a haber muchísima gente jugando este año al palo lástima va a haber mucha gente aquí o sea que la piscina de jugadores en todo momento en Volta va a ser altísima oye José Pasa José Rabona que golazo era un pase era un pase pero atención al gol eh fíjate de Rabona eh bueno de Tacón fíjate que gol más increíble bueno ya tenemos aquí uno de los goles de la temporada en Volta eh eso hay que verlo otra vez genios eso hay que verlo otra vez eh fijaos en este gol eh fijaos en este gol de Chufa porque era un pase era un pase al hueco eh con triángulo pero fíjate en ese gol que bonito por favor es increíble este gol eh vamos a darle ahí suave fíjate era un pase efectivamente pero fíjate como la levanta con la espuela ojo a ese toque y directamente gol eh madre mía que golazo más increíble genios ese gol ha sido poesía por ese gol ha merecido la pena el vídeo eh por ese gol ha merecido la pena el vídeo y lo sabéis madre mía que bonito que bonito ha estado bueno genios pues me voy a echar otro partido más en volta si vamos a echar otro partido más en volta que golazo por favor uff esa ha sido esa ha sido buena omitimos esto vamos directamente a volta vale tengo ya tengo ya demasiadas ganas de jugar a esto online tengo ya demasiadas ganas de jugar a esto online pero lo dicho para esto si que hay que esperar al día 27 porque luego también con el acceso anticipado podrás empezar a jugar ultimate team a lo mejor desde el no sé si era el 20 o el 24 también pero pero para vuelta hay que esperar al 27 oh ay no me ha salido bueno si me ha salido lo que pasa es que la dirección no ha sido buena pero uh que parada es que aquí no hay portero que parada y gol vamos vamos aquí al no haber portero pues claro ahí le hemos salgado como hemos podido pero ya la segunda ya no podíamos esa bicicleta que no ha servido para mucho uh que bonito ese recorte cuidado que la máquina ahora ha empezado un poquillo más dura bien ahí bien ahí con los pases mira ves como eso que acaba de hacer la máquina la CPU pases apoyados en pared eso va a ser también un factor importante una recuperación ahí pero como falla eso Vinicius Vinicius que es un poquito escopeta de feria o sea Vinicius de cara a portería un poquito escopeta de feria bueno ahí en filigranas y tal aquí en volta va a ser un jugador importante casi nos marcan un golazo buena salida hay que achicar ahí es que encima 3 contra 3 hay muchos espacios yo creo que este 3 contra 3 va a ser muy divertido de verdad lo de Vinicius de cara a portería toma entrada vaya faltita amigo vaya faltita amigo que también se pueden hacer faltas aquí que no lo hemos comentado pero también se pueden aquí pegar tarascadas bueno genios esto de vuelta le doy mi aprobación a este modo de juego le doy mi aprobación total a este nuevo modo de juego esto es una pasada que lástima que no hayan incluido esto antes en FIFA que lástima que tenga que ser ahora en FIFA 20 que no haya sido en FIFA 17 porque esto es una pasada aquí achicamos ahí se pasa apoyan pared que no ha sido bueno y aquí lo he dicho aquí también habrá que trabajar que bonito lo ha hecho la máquina que golazo de la máquina ahí en el 1 contra 1 vamos perdiendo 0-2 por ser el último partido que vamos a echar aquí fíjate ahí la máquina como nos ha vendido la tostada bueno descanso vamos perdiendo 0-2 me imagino que si nadie llega a 4 claro efectivamente si nadie llega a 4 entonces es a tiempo buena recuperación esto lo meto ya bueno bueno que ha sido eso que ha sido eso que ha sido ese fallo que ha sido ese fallo estoy viendo que le cuesta disparar a los jugadores lo cual hombre está bien también porque si no aquí con tan poquita gente en el campo los goles serían demasiado fáciles está bien que cueste un poco disparar buena pelea y gol 0-3 cuidado que la máquina en el último partido se está complicando la cosa venimos a hacer una exhibición con el golazo aquel de antes y la máquina se acabará con nosotros un poco creo yo vamos a tener que trabajar fuerte aquí si queremos ganar esto una recuperación ahí pase perdido otra vez buena recuperación buen pase ahí esa es la nuestra esa es la nuestra que buena chutamos buah paradón vamos a tenerlo muy difícil porque además quedan solamente dos minutos de partido va a estar muy complicado llevarse esto parada ahí de Vinicius y golazo 0-4 la máquina en el último partido nos ha pasado por encima pero vamos completamente veníamos de dos exhibiciones en volta y la máquina en el último partido se ha puesto dura bueno genios pues ya está lo vamos a dejar aquí creía que no estaba grabando esto pero sí que está grabando y nada una lástima este 0-4 para cerrar pero bueno ha estado muy bien ha estado muy bien a pesar de eso me ha gustado mucho lo de os ha pasado todo esto de aquí me ha gustado mucho lo del modo volta sobre todo y luego pues bueno el 11 contra 11 tendrá la licencia pues de como decía como todos los años pues empezar otra vez a hacerte la plantilla empezar otra vez la champions las recompensas en fin si esto es un un círculo vicioso y además maravilloso esto la típica excusa que todos los años es lo mismo y tal todos los años es lo mismo y que si es que es una pasada si es que esto es divertidísimo todos los años te haces tu equipo juegas online te lo pasas bien tanto aquí como digo como en otros juegos del mismo estilo pero que esto es una maravilla hombre así que muchas ganas ya de que salga FIFA 20 seguramente ya en los próximos días como digo iremos teniendo alguna cosa en cuanto se pueda iremos teniendo alguna cosa y nada que nos veremos por aquí por el canal por supuesto que no os quepa ninguna duda que empezaremos a fuego ahí a cañón con FIFA 20 y nada pues a ver si se pasa rápido y ya la espera empecemos también por aquí por el canal material de FIFA 20 de acuerdo genios así que nada espero que os haya gustado un abrazo cuidaos mucho hasta luego un abrazo Gracias.